Nos encontramos ante el periodo en el que cae la contratación en los mercados y toca pensar en lo que viene a partir de ahora, en perspectivas macroeconómicas y cómo puede afectar esto a los mercados y también en el entorno de los fondos de inversión, lo que puede resultar interesante con todo este esquema. Vamos a comentar todo esto con Patricia Mata, directora de IndyFans. Qué tal, encantado de recibirle aquí una vez más. Hola Héctor, qué tal. Lo primero de todo quería hablar sobre lo que estaba comentando, perspectivas macroeconómicas con todo este esquema que tenemos ahora mismo en los mercados, renta variable y renta fija. ¿Qué escena manejan a partir de ahora? Sí, la realidad es que el comportamiento de los mercados ha evidenciado ciertas dudas en cuanto al crecimiento a medio plazo, pero analizando los datos, especialmente en Estados Unidos, somos favorables en cuanto al crecimiento. Además están los estímulos fiscales que están apoyando la economía de Estados Unidos. ¿Qué puede añadir cierta volatilidad en el mercado estadounidense? Bueno, pues la continuación de esta guerra comercial iniciada por Trump. Pero los datos de fondo siguen demostrando una fortaleza en cuanto a la economía de Estados Unidos, por lo tanto somos positivos. En cuanto a la eurozona, vivimos un comienzo de año muy positivo y luego hubo una cierta reducción, pero también hay que tener en cuenta que al final lo que hizo fue estabilizarse, porque veníamos de niveles anormalmente altos. En cuanto a Europa, seguimos también siendo positivos. Ahora bien, la volatilidad puede venir por parte de las decisiones que puedan tomar el Banco Central. También hay que tener en cuenta que la inflación va a tomar un peso importante en cuanto a las decisiones de adelantar o no la bajada de tipos de interés por parte del Banco Central y las medidas que vaya a tomar Trump. Pero somos positivos en cuanto a la renta variable americana y también de la eurozona. En cuanto a la renta fija, somos muy negativos, especialmente en la renta fija de la eurozona a medio plazo. De hecho, nosotros lo que hemos hecho ha sido ir quitando posiciones en cuanto a la renta fija de la eurozona y hemos decidido asumir la liquidez como una opción de inversión más en cuanto a la renta fija. Con esta composición del lugar que tenemos, toca pensar en cómo construir las carteras y una de las alternativas, os está comentando también, es si apostar por un fondo diversificado para evitar el riesgo en estos momentos. ¿Lo considera interesante? Sí, lo considero interesante, pero no solo en momentos como los de ahora, sino siempre. Al final es como el ABC de cuando uno quiere invertir, no pongas los huevos en la misma cesta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que diversificar de forma mundial. Nosotros, por ejemplo, nuestros fondos son diversificados internacionalmente. Que esto, o sea, esto hay que destacarlo porque al final con un único fondo tenemos toda la diversificación internacional versus una cartera con distintos fondos. Lo que hemos querido ha sido hacerlo de una forma muy simple, sencilla, transparente y eficiente con un único fondo, en el cual lo que hay que tener siempre es mercado europeo, mercado americano, emergentes y luego ver también si se pueden tomar ciertas posiciones en cuanto al mercado de commodities de materias primas. Y una última pregunta que siempre resulta atractiva contestar porque es verdad que hay muchos usuarios que optan por invertir por su cuenta sin asesorarse profesionalmente. ¿Qué aconsejaría a estos usuarios? ¿Es necesario realmente una gestión de las carteras profesional? Sin duda. Al final el dinero nos cuesta mucho trabajo conseguirlo, por lo tanto hay que pensar muy bien en manos de quién lo dejamos y si lo dejamos en nuestras propias manos y nos consideramos maestros de la temática. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que hoy en día también con la llegada de YouTube vemos ciertos vídeos o nos hacemos un cursito y nos consideramos ya sea que soy experto en fotografía o en coaching o en bolsa. Y aquí sí que me gustaría remitirme a la teoría de Malcolm Gladwell en el que dice que para ser experto en una materia se necesitan al menos 10.000 horas. ¿Esto qué es? Si estudiamos 8 horas durante 5 días a la semana necesitaríamos al menos 5 años para poder decidir si tengo el conocimiento, tengo también la experiencia como para poder invertir mi dinero. Pero si no, lo mejor, lo más sencillo y teniendo la vida que tenemos todos siempre es dejar el dinero en profesionales, sobre todo porque al final ellos, es su trabajo, es su día a día y mejor que ellos no lo va a hacer nadie. Además, dejando tu dinero en manos de un asesoramiento profesional te da acceso a mercados en el cual un cliente de la calle, una persona normal, pues no tiene acceso y si tiene acceso lo tiene a unos costes muy altos. Y también, por último, hoy en día, gracias al tema de fintech, de que hemos metido tecnología en los mercados financieros, ha hecho muchísimo más accesible lo que es el asesoramiento. Ya no hay esas barreras de entradas ni esos costes por la gestión del dinero de uno mismo. Hay muchas soluciones incluso que son gratis en las páginas web. Por ejemplo, nosotros lo ofrecemos gratuito y si lo ofrecen sin ningún coste, si lo ofrecen con algún coste, se le ofrecen a un coste muy bajo. Por lo tanto, sin duda, desde mi punto de vista, es la opción a tomar. Pues nos vamos a quedar con todo esto. Muchas gracias una vez más por acompañarnos en este espacio. Gracias a vosotros. Esto ha sido todo y recuerden que pueden seguir informados de toda la información de mercados